Miren esta belleza de chico, miren este Roberto que me está permitiendo que usted lo vea. Porque acá vienen muchos muchachos, Roberto, pero pocos nos permiten grabarlo, no sé por qué. Si es que los muchachos también necesitan su lipo y Roberto se la hizo el día 12 del mes anterior. Ya va a ser casi, en una semanita, un mes. Cuéntame cómo te sientes, cómo ha sido tu experiencia. La recuperación es súper buena, todo fue rápido, no tuve que tomar ninguna pastilla fuerte. Con Tylenol solamente tuve. Con Tylenol te aliviaste. Sí, y caminar mucho me ayudó y nada, las enfermeras son súper buenas, doctores espectaculares. ¿Verdad que son súper amables? Las enfermeras son espectaculares y las masajistas también me ayudaron mucho. No, y con los pocos hombres que vienen aquí, cada vez que viene un muchacho me imagino que van a estar revueltas. Revueltas estamos todos desde que entró. Fíjate que le dije, por favor, te estoy esperando para que me digas cómo te sientes. Porque estás tan bonito y es tan difícil ver a un muchacho hacerse su lipo y además querer dar el testimonio. ¿Por qué tú crees que pase esto? ¿Por qué los muchachos sienten a lo mejor a veces ese complejo? Quizá porque estamos acostumbrados a que sean las mujeres y las que vienen aquí. Tal vez tienen pena de, como la misma la tengo yo, pero tienen pena de dar el testimonio. Pero más calmadita. ¿Por qué si también los muchachos tienen su barriguita y el gimnasio a veces es bien complicado que te la quite? ¿Era eso lo que estaba pasando? Yo tenía, yo era más flaco y engordé y entonces no me sentía cómodo y decidí. ¿Y cómo supiste de la clínica? Tengo familiares que se han hecho y por Facebook también he visto. ¿Tienes personas que han pasado por acá y han tenido un buen resultado? Un buen resultado, sí. Quintio, pero perdóname. Jeffrey Lagrasso. Jeffrey Lagrasso. Jeffrey Lagrasso. Jeffrey Lagrasso es el jefe de muchos cuerpazos, tanto de mujeres como de hombres. Él es súper satisfactor. ¿La recomendarías? Sí, sí, sí. A todos esos amigos gorditos que seguro que tienes por ahí y que no se deciden. Y él dice, pasen por allá, una pila, ¿no? Pasen por allá que esto se resuelve. En un 2x3. 305-264-9636. Chico, tú, el gordito, el que el gimnasio no te hace nada, el que puedes hacerte tu lipo y puedes salir feliz. Ven aquí, este es el lugar. Mira Roberto. 305-264-9636. 305-264-9636. 305-264-9636. 305-264-9637. C-1-3-y-5s. C-2-3-445-7-5.